Sostenible es el nuevo chic Dando ejemplo de cómo un estilo de vida sostenible puede ser terriblemente sexy y chic. ¿Cómo empezaste a interesarte por llevar un estilo de vida sostenible? Antes de dedicarme a esto trabajaba en banca privada, una vida de oficina, de 9 a 5 de la tarde y no era alguien consciente para nada. Ahora, poco a poco empecé a hacer más investigación sobre las acciones que hacemos que impactan al mundo de una manera positiva o negativa. Así nació mi blog para tratar de explicar estos temas de una manera divertida y sexy. ¿Cómo saber si una marca de moda y belleza es ética? Yo siempre digo que tenemos que dejar de ser robots porque hacemos shopping y metemos todo en el carrito sin ni siquiera leer los ingredientes o leer los productos. Para mí se trata de eso, de leer cada etiqueta, quien está haciendo los productos, si están pagando buenos salarios a la gente que los hace. Utilizo Ecosia, un buscador en internet, que plantan árboles por cada búsqueda que uno hace en internet o Elliot for Water, que llevan agua potable a zonas a las que no les llega cada vez que haces una búsqueda en internet. ¿Cuáles son tus productos de belleza favoritos? Utilizo una crema de la marca Seed Phytonutrients que me encanta porque son la primera marca de belleza que está utilizando paquetes que son compostables. Los envases están hechos con papeles de periódico reciclados, además todos los ingredientes son naturales, no llevan químicos. También uso, este aceite facial de Ecosonia, los ingredientes son naturales, es vegano y no hacen pruebas en animales. Y de maquillaje, esta máscara de tarte con envase de bambú que puedes conseguir en Sephora por 23 dólares. ¿Qué llevas puesto hoy? Tengo estos pantalones de tela reciclada, hechos por un diseñador de Miami que se llama René. Algo que trato de inspirar a mis lectores es a que hagan intercambios de ropa con sus amigos. Si tienen un closet divino hablen con sus amigos, intercambien ropa. Esta blusa, por ejemplo, ha pasado ya por muchas manos. Los aritos son hechos a mano de puros materiales reciclados en Jamaica barra barra www.instagram.com barra en vez punto JS. Algún tip para hacer nuestro día a día más sostenible de la manera más fácil. Llevo una dieta muy sana pero si hay algo que no he podido dejar y es el café. Algo que me di cuenta cuando trabajaba en banca era la cantidad de basura que estaba produciendo al ir al café más cercano y tomarme tres cafés diarios. Las tazas reusables son una solución que pueden conseguir en Starbucks por 2 dólares y cuando viajo la llevo en mi maleta, la llevo a la cafetería que vaya y pido que me lo sirvan acá y no genero basura. También llevo siempre mi sorbete o pajita de metal y mis cubiertos de bambú. Esta opción es de la tienda especializada en reducir residuos Packat, Free Shop, es de acero inoxidable y cuesta 4 dólares con 95 centavos. ¿Cómo podemos informarnos más sobre estos temas? Me encantan los documentales Plastic Oceans y Chasa en Corals. Ambos están en Netflix y son muy buenos porque nos enseñan la conexión de nuestras acciones con lo que está pasando en la naturaleza. Menos en shop. Para más adelante. Los documentales Plastic. Cuando sportx về Mirenzeugen Reform. Dengan alán real y cumplir las cosas. Los documentales Plastic. Los documentales Plastic. Los documentales Plastic. Los documentales no reconton! ensen pulgas. El Ending El time en el piso Hann. Utilio Vendos. Gracias.